¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy seguimos con un tema súper súper importante. En el último vídeo del canal hablamos sobre las reglas del método, os expliqué todas las que tenía y las que para mí tenían sentido o las que no tenían ningún sentido seguir. Hablamos de cosas muy importantes y es un vídeo que creo que si estás empezando o quieres empezar o estás empezando a escuchar información deberías ir a ver, pero en este vídeo una vez entendidas las reglas vamos a ver una rutina paso a paso que habría que hacer para estar ya dentro del método haciendo un lavado, un acondicionado y todo, todo. Para cada paso de la rutina voy a estar recomendando productos para que podáis tener muchas opciones, todos los links y todo lo dejaré en la cajita de descripción y así intentamos no liarnos y tenerlo todo claro. Como en el vídeo anterior os estaré contando qué cosas tienen para mi sentido, cuáles no y cómo lo he estado aplicando yo dentro de que os voy a explicar puramente lo que son los pasos para hacer una rutina dentro del método, que es algo que me soléis preguntar muchas. Vamos a ir poco a poco entendiendo todo, entendiendo conceptos y revisando todo lo que hay que revisar. Si estás a punto de empezar, tienes curiosidad o tienes alguna duda sobre el método, quédate conmigo que empezamos ya. Bueno, pues sin enrollarnos mucho más voy a empezar directamente con el primer paso que hay que seguir para estar dentro del método, para empezar tus rutinas y se trata del último lavado. Último lavado no quiere decir que sea la última vez que te vayas a lavar la cabeza, pero se supone que es la última vez que vas a lavar tu pelo con un champú que contenga sulfatos. Si visteis el vídeo del otro día de las reglas, veréis que dije que no se podía utilizar sulfatos en el método, también ahí tenéis mi opinión y un poquito de argumentación de todo. Pero bueno, este último lavado se hace con el fin de poder quitar toda la acumulación de cosas que hayas podido tener hasta día de hoy, de siliconas, de cualquier cosa que hayas acumulado, para empezar con el pelo digamos como desde cero, totalmente al natural, sin ningún producto acumulado para verlo tal y como está. Este último lavado se tiene que hacer con un champú con sulfatos pero que no contenga siliconas, es decir, que no contenga esos ingredientes que ya hemos dicho también que no se podían utilizar si estás dentro del método y que van a estar acumulando en tu pelo. Ya sabemos que aquí hay opiniones para todo. Como ejemplos de champú sin sulfatos pero con siliconas os voy a dar tres de tres gamas distintas para que podáis elegir. El primero de todos lo he mencionado muchísimas veces en este canal y es el sólido de Original Remedies, el de avena. Yo probé ese y me parece que hace una muy buena limpieza porque tiene ese sulfato pero a la vez es bastante respetuoso con el cuero cabelludo, que personas de cuero cabelludo seco y un poco difícil, un poco sensible como yo, lo agradecemos muchísimo. Ronda los cuatro euros y se puede conseguir pues desde en supermercados hasta en Druni, Primor, entonces es bastante asequible y accesible. Como segunda opción que se sube un poquito más de precio pero no estamos hablando de alta gama para nada, estaría este que ya os recomendé también el de Natura Siberica. Es un champú que tiene una mezcla de tensioactivos muy buena que puede hacer una limpieza muy buena pero a la vez está cargado de extractos de plantas que nos pueden aportar muchas cosas al pelo y nos pueden aportar un poquito más de suavidad en el momento de lavado que hay algunas personas que los sulfatos le dejan el pelo un poquito chirrioso. Cuesta alrededor de los siete euros y me pareció una muy buena opción como formato líquido y subiendo en esta escalera ya vamos a un rango de precio de 17-18. Encontramos el de Cathy que también tiene sulfato. Estos tres tienen un sulfato que es el único que yo utilizo porque he comprobado que ese me va bien dentro de todo, que es el Sodium Cocosulfate. Es un sulfato un poquito más suave que otros digamos y de origen natural. Por supuesto también podéis consultar por si algún champú de los que tenéis ya cumple con estos requisitos de tener sulfatos pero no tener siliconas y me diréis ¿Me tengo que comprar un champú entero para hacer solo un último lavado? No, la respuesta es no porque por lo menos en mi caso porque si habéis visto el vídeo anterior en el que os hablo de las reglas ya os cuento que yo no he dejado los sulfatos del todo, sí los he dejado de forma habitual porque a mí me resultaban bastante agresivos en mi cuero cabelludo, pero sí los utilizo de vez en cuando para seguir haciendo una limpieza un poco más profunda y asegurarme de que ahí no acumulamos nada. Entonces bueno, esto es mi forma de verlo y de hacerlo. Una vez hecho el último lavado habría que seguir con una rutina normal, entonces en vez de explicártela ahora vamos a ir paso a paso y te la explicaré a lo largo de este vídeo porque lo que es una rutina de lavar el pelo va a ser igual si utilizas un sulfato con algún matiz que si utilizas un champú apto dentro del método. Entonces vamos a seguir con lo que sería un lavado con champús aptos dentro del método porque ya sabemos que los sulfatos no serían aptos. Después del último lavado diríamos que ya tienes el pelo perfecto y preparado para empezar el método tal y como está para verle sus defectos y sus virtudes y dentro de una rutina normal ¿qué es lo que utilizarías? Lo que yo te recomendaría sería un low poo, es decir un champú suavecito. Estos champús suaves no llevan los sulfatos, son bastante menos agresivos con el curo cabelludo pero a la vez hacen la limpieza que tienen que hacer y son los permitidos dentro del método. Y digo permitidos porque en realidad no, esto ha sido una adaptación que hemos hecho la mayoría porque cada una tiene sus necesidades y lo único que se permitía es esta otra opción que os voy a contar de lavar que era el hacer co-wash. Es decir, los dos lavados aptos dentro del método totalmente aptos serían hacer low poo, que son champús suaves, ahora os voy a dar unos ejemplos, o hacer co-wash. El co-wash es hacer un lavado del pelo con un acondicionador específico para lavar. La persona que creo el método defiende que este lavado sería mucho menos agresivo y mucho más hidratante, por lo tanto pues los rizos saldrán al reducir mucho mejor y etcétera. Esto tiene sus contrapuntos, yo soy una persona de las que no utilizo co-wash porque a mí me interesa siempre tener el cuero cabelludo cuanto más limpio mejor y ya tengo champús que son low poo y a la vez son muy hidratantes y me van increíble. Especialmente yo que me encanta poner aceites, prep pus y sérum en el cuero cabelludo, yo necesito asegurarme de que ahí no acumulo nada. Entonces como low poo también os voy a proponer algunas opciones un poco más baratas y otras un poco más caras. Como low poo que a mí me parece una opción súper natural, asequible y accesible son los champús de Inuit que se encuentran en Druni, son champús sólidos y son bastante naturalitos. A mí me parecen una muy buena opción para empezar con los sólidos de una forma barata y en tienda física si no queréis ir a otra cosa. Siguiendo con los sólidos, los que si estáis conmigo en el canal ya sabéis que son mis favoritos, son los sólidos de Kia Ora Botanicals. Estos champús me hicieron enamorarme muchísimo de la cosmética sólida, es decir, fueron el antes y después para mí porque me parece que están súper bien hechos, que cada persona va a tener uno para sus necesidades. Yo tengo cuatro, esto es un acondicionador, yo tengo cuatro champús y los cuatro me han enamorado muchísimo. No me voy a extender mucho porque tenéis un vídeo específico hablándoos de cada uno de los que he probado, os cuento características, ingredientes y de todo, pero si queréis apostar por cosmética natural y por sólidos no dudéis en echarle un vistazo a estos. Estos sí se suben un poco más de precio, me parece que los de Inuit estaban alrededor de 7€, estos se suben a los 15€, pero para mí una de las cosas más importantes en las que se tiene que invertir para cuidar el pelo no son los geles, no son las espumas, son los champús porque estos son los encargados de cuidar tu cuero cabelludo. Y para mí eso es lo más importante, así que aquí os dejo la sugerencia. Y último low pool que os voy a recomendar, que este baja otra vez un poquito de precio, es un low pool líquido que ya me habéis visto mencionar mil veces en el canal, pero creo que si eres una persona con caspa, con cuero cabelludo un poquito más graso o incluso como yo de cuero cabelludo seco pero que necesitas un poco de control de picores y etcétera en el cuero cabelludo, este es una muy buena opción. De precio yo creo que puedes encontrarlo bastante barato si eres miembro Freshly, es el Vibrant Refreshing de Freshly y suelen hacer bastantes descuentos, yo ya no me acuerdo cuánto me costó, pero sé que ahora se puede encontrar barato. Y como champú líquido low pool a día de hoy es mi favorito, mis favoritísimos son los de aquí ahora, pero si tuviera que elegir uno líquido me quedaría con este, a pesar de que si yo lo utilizo por ejemplo todos los días, o sea todos los lavados, perdón, sería mucho para mí porque este es especialmente indicado para cueros cabelludos grasos, ayuda mucho a espaciar los lavados, a quitar la caspa y etcétera. Y fue mi primer champú apto y no me deshago de él, lo voy renovando y renovando porque me gusta. Una vez comentadas estas dos formas aptas para lavar en el método tendríamos que pasar al siguiente paso que sería el acondicionado. Acondicionar el pelo creo que todo el mundo sabemos lo que es, es aplicar un acondicionador para que ayude a que la hebra esté más suave, que se pueda deshacer de enredos, que nuestro pelo quede acondicionado y selle la hidratación dentro. Sería el paso inmediatamente después de hacer un lavado y esto es un poco a gustos, preferencias y según tus características porque aunque es muy dicho y muy creído que tienes que utilizar acondicionador en cada lavado, si eres una persona de porosidad baja, que tienes el pelo bien, no lo tienes dañado y lo tienes hidratado, puedes no necesitarlo en todos los lavados, ¿vale? Eso lo tendrás que ir viendo tú, escuchando un poquito tu pelo y viendo cómo te reacciona a las rutinas. Sí que es verdad que normalmente al principio del método solemos necesitar más, más acondicionado, más mascarillas y cuando el pelo está equilibrado solemos ir necesitando menos. Pero bueno, lo que es el acondicionado no tiene mucho misterio, os voy a comentar varias opciones también de distintos precios que yo utilizo o que me han gustado mucho. Entre los asequibles, que además es uno de mis grandes favoritísimos, por no decir que es mi acondicionador líquido favorito, encontramos el acondicionador capilar de Tot Herba. Es un acondicionador con muy poquitos ingredientes, que tiene cola de caballo, que tiene salvia y que ayuda muy bien al momento desenredado y a dejar el pelo totalmente suave sin cargarlo de peso. Es decir, si tienes pelo fino, uno de los acondicionadores que yo recomendaría si necesitas utilizar acondicionador sería este porque de verdad no carga nada, nada, nada el pelo. Se puede conseguir en tiendas online, ya os he dicho que os dejaré links a todos y también he oído que se puede conseguir en herbolarios, entonces es cuestión de ir al de tu ciudad y preguntar acondicionador capilar de Tot Herba y a ver si lo tienen o si lo pueden pedir. Creo que ronda los 7€, no estoy segura porque hay un montón de tamaños, entonces no me acuerdo del precio de cada uno. Solo sé que es bastante accesible y asequible y que lo recomiendo totalmente. Después otras dos recomendaciones ya serían en formato sólido, que es el que me ha robado el corazón este año. El acondicionador sólido, que yo recomendaría a cualquier persona que estuviera empezando con los sólidos y que no se entendiera muy bien, sería este acondicionador de Deesia. Es un acondicionador que tiene un montón de aceites vegetales, que tiene un poder para suavizar que a mí me encantó, tiene un poder para desenredar que a mí me encantó y que además pues eso, los sólidos puede como costar un poquito más pillarles el truco, pero este, el modo de uso de un sólido es tú mojas tu pelo, mojas un poquito la pastilla y o bien puedes deslizártela por las manos para sacar la cremita o deslizártela por el pelo. Yo lo deslizo por el pelo y enseguida notas que se ha quedado producto ahí y puedes empezar a dejarlo actuar, a desenredar o a lo que tú quieras. Creo que ronda los 11 euros, este sube un poquito más y en la última escalera, uno también de mis favoritos, que es de la marca que os he comentado antes, Kiara Botanicals. Este se llama Coco Berry, está pensado para cabellos que no estén muy dañados y que tampoco sean muy gruesos, es decir, cabellos más bien tirando a normal o finos. Y este es un acondicionador sólido más al uso, de esos que tienes que emulsionarlo con tu pelo, dejarlo actuar y después empezarás a notar los beneficios. En ese aspecto creo que lo entenderán o disfrutarán mejor las personas que ya disfruten de los sólidos. A mí es un acondicionador que me encanta y que os recomiendo y que creo que rondará a los 13 euros, 14, ahora no me acuerdo, pero más o menos en esa gama de precio. El momento acondicionador, a no ser que el fabricante diga otra cosa, normalmente suelen ser 2-3 minutillos, 5 a lo sumo, en lo que tú haces otras cosas. Y repito mucho eso de que ayuda a desenredar, a pesar de que yo ya entro a la ducha con el pelo desenredado en seco porque es como a mí me funciona bien. Eso no sería apto en el método tampoco, pero como a mí se me vuelve a enredar nada más que con el champú, normalmente el acondicionador ayuda a eso, a deshacer cualquier posible nudo deslizando mejor los dedos para que eso no se rompa porque cuando el pelo está mojado es cuando más probabilidad de romperse tiene, entonces hay que tener cuidado con eso. Siguiendo el cuarto paso, aunque no significa que tengas que hacer todo esto en una misma rutina, pero un cuarto paso de una rutina dentro del método Curly serían las hidrataciones profundas. Las hidrataciones profundas son nada más y nada menos que poner una mascarilla en el pelo para hidratarlo y cuando llevas ya un tiempo cuidando tu pelo, ya sabes lo que necesita, ya lo has equilibrado, no son tan necesarias, es decir, puedes espaciarlas muchísimo más, incluso no necesitarlas en un mes o en el tiempo que... es que realmente no hay una norma universal, cada una tiene sus necesidades y todo es normal y nada es raro. Pero para mí sí que sin duda marcó un antes y un después al principio del todo. Y eso que yo no venía con el pelo muy maltratado, pero sí que es verdad que años atrás sí que tendía a alisármelo siempre, después durante la época en la que no sabía qué hacer con él, me lo dejaba secar al aire, pero sí que hacía algún rizito más con tenacillas porque eso no se marcaba de ninguna forma. Entonces, a pesar de que no venía muy dañado, sí que necesitaba ese extra de hidratación que le estaba faltando, yo soy de pelo seco, y las mascarillas de hidratación realmente transforman el pelo y más que las de hidratación, tener un buen equilibrio entre hidratación y proteínas. Como no quiero alargar demasiado este vídeo, no voy a explicar aquí todo lo que requiere el saber el equilibrio entre hidratación y proteínas. Tenemos un vídeo en el canal, de hecho una lista de reproducción, en la que podemos saber todas nuestras características capilares para hacer buenas compras y utilizar productos que nos vayan bien dentro del método. Entonces os la dejo por aquí y en el vídeo sobre elasticidad encontraréis el cómo saber el equilibrio entre hidratación y proteínas, el cómo hacer la prueba, el cómo hacerlo todo. Pero bueno, básicamente eso, al principio es mucho más frecuente que necesitemos de mascarillas para hidratar nuestro pelo, para darle eso que va necesitando. Y a partir de cuando yo empecé a hacer mascarillas de hidratación y a mirar el tema del equilibrio fue cuando vi un cambio, cuando realmente las ondas empezaron a salir, empecé a tener volumen, las definiciones me empezaron a aguantar más, o sea que para mí esto fue un paso súper clave a pesar de que a día de hoy no necesito ni la mitad de mascarillas de lo que necesitaba en esa época. Pero os voy a poner varios ejemplos, algunas low cost, algunas más alta gama, y os voy a poner ejemplos con y sin proteínas. Las proteínas lo que hacen con el pelo es darle fuerza, le dan estructura y ayudan a que los rizos o las ondas puedan subir mejor, lo que pasa es que si tienes un exceso de proteínas el pelo se puede partir, se puede ver pajizo y seco, es un lío, entonces hay que tenerlo equilibrado. Pero voy con las mascarillas. En cuanto al lado low cost tengo dos opciones, si no necesitas mucha hidratación te recomiendo las Hair Food de Fructis, si necesitas una hidratación un poquito más fuerte te recomiendo esta que se llama Sweet Coconut de Evelyn Cosmetics, las dos las puedes conseguir en Druni o en Primor, yo creo que en esas dos tiendas estarán ambas y si no seguro que en Druni. De las mascarillas de Fructis realmente puedo recomendar prácticamente toda la gama, sí que es verdad que de la que yo soy fan total es de la de aloe, pero la de aloe la utilizo más como acondicionador con aclarado normal o como lip in, que un lip in es un acondicionador que tú dejas en el pelo para que esté un poco más hidratadito y después pasas a definir, ¿vale? Entonces si tuviera que hidratar el pelo cogería por ejemplo esta que es un poquito más densa y tiene un poquito más esa capacidad de dejar ahí el agua dentro o esta que a pesar de que no es mi favorita en cuanto a ingredientes por ejemplo, porque ya sabéis que yo siempre suelo ir a por listas de ingredientes súper limpias e incluso cortitas, pero la realidad es que el poder de suavizar y de hidratar el pelo que tiene es muy grande, es baratísima para toda la cantidad que tiene y creo que puede ser una buena opción si estáis empezando. Las dos son hidratantes, ninguna de las dos lleva proteínas y están en un rango de precio que más o menos de media estará en los 5€, o sea que creo que están muy bien. Subiendo un poquito más de precio, hablando de mascarillas hidratantes, os voy a recomendar de la marca Gen Lift Bio, la mascarilla Wind The War. Es una mascarilla que hidrata muchísimo pero a la vez es que es la más ligera que he probado, entonces para pelos finos o personas que tiendan a acumular un montón creo que sería la ideal, creo que no recomendaría otra. Ronda los 16€ pero esta es la segunda cosa, ya os he dicho antes sobre el champú, esta es la segunda cosa en la que yo creo que hay que invertir sin duda, cuando tú empiezas el método las dos partes en las que yo invertiría serían un buen champú y una buena mascarilla. Eso es lo que va a hacer revivir tu pelo y que de verdad pueda verse bonito porque por mucho que tú utilices un gel de 20€, si tu pelo no está bien el gel no va a poder trabajar bien y no va a poder hacer magia, entonces para mí es muy importante tener el pelo bien y después ya preocuparnos de la definición. Hablando de mascarillas con proteínas de la misma marca y por lo tanto pues por un precio yo creo que es el mismo, tenemos esta de aquí que es Green Boost, tiene unas cuantas proteínas pero es que además es muy hidratante, yo creo que es una mascarilla que está ahí como entre medias si necesitas un poco de todo, creo que es perfecta pero es que además la puedes utilizar como gel de definición, que esto es algo, esto es un dos en uno que yo no había visto jamás y yo como más lo utilizo es como gel de definición y esto es una barbaridad, es uno de mis geles favoritos si eres una persona que le van bien las proteínas porque no todos los peros le sientan bien y que te gustan y que buscas eso, esto es una barbaridad de dos en uno y trae bastante cantidad y cunde muchísimo, entonces la recomiendo sin ninguna duda y otra mascarilla de proteínas que yo he estado utilizando bastante al principio y que es bastante asequible es la de reconstrucción de Lola Cosmetics, esta se puede encontrar por un precio bastante más bajo y además se puede encontrar en dos formatos, un poco más pequeño para que pruebes por si no te encanta y otro más grande y también me parece una mascarilla espectacular si quieres aportar proteínas a la vez que la verdad suaviza muchísimo el pelo, entonces terminando ya con los ejemplos sobre las mascarillas deciros que mucha gente suele decir que hay una frecuencia para hacer X o Y, es decir, cada tres semanas ponte mascarilla de hidratación, cada un mes ponte mascarilla de proteínas, yo nunca digo eso, nunca digo frecuencias porque he podido comprobar que el pelo es un poco según tu vida, tus circunstancias, lo que le hagas y que nada va a ser igual para dos personas, entonces sí puede ser que si pones al principio una mascarilla de hidratación cada dos semanas, te vaya bien y vayas recuperando un poco el pelo porque va a necesitar más, pero yo creo que la frecuencia te la tienes que establecer tú un poquito en base a cómo veas a tu pelo y a la prueba de elasticidad de la que te he hablado del vídeo de hidratación o proteínas, esa prueba de elasticidad te va a decir si tu pelo necesita hidratación o si necesita proteína y en base a eso pues en ese lavado que vayas a hacer, haces mascarilla de hidratación o haces mascarilla de proteínas o en ese lavado pues mira no voy a utilizar acondicionador, lo que sea, lo tienes que ir viendo tú y es muy importante que tú misma entiendas esa prueba de elasticidad para ver qué es lo que necesita tu pelo y en una rutina en la que por ejemplo te hagas esa mascarilla de hidratación, yo no creo que sea estrictamente necesario utilizar acondicionador, hay personas que utilizan mascarilla y además utilizan un acondicionador, yo cuando utilizo mascarilla me veo el pelo lo suficientemente hidratado, entonces ya paso al siguiente paso de la rutina que sería la definición, aquí hay para todos los gustos, colores y sabores, el momento de la definición es cuando tú le das forma al pelo para buscar el resultado final y para eso se pueden utilizar varios productos, si alguna vez habéis escuchado el término leave in, os lo he dicho antes en el vídeo, el leave in es un acondicionador que se utiliza justo después de la rutina para el momento de definición, lo utilizas para dejar el pelo mas hidratado y que el resultado de la definición sea un resultado mucho mas pues eso, jugosito y esponjoso, incluso también hay leave in que tiene proteínas porque lo utilizas para equilibrar las rutinas o lo que sea, yo casi nunca utilizo leave in ni crema de peinado que sería como su primo una crema de peinado, es un producto bastante hidratante que además tiene un poquito de fijación, el leave in no tiene fijación, solo hidratación o proteínas o las propiedades que tenga y la crema de peinado tiene esa hidratación con además un puntín de fijación como para darle un extra al producto que pongas después o para utilizarla sola, hay gente que la crema de peinado la utiliza simplemente sola si quieren un resultado natural y les da un poquito de fijación pero no nada exagerados y yo estas dos opciones ya os digo no las suelo utilizar nunca porque al tener el pelo de un grosor medio, soy ondulada, no me interesa poner demasiado peso, suelo hacer mi rutina y pasar directamente al gel de definición, como ejemplo de un leave in que yo recomendaría porque no he probado mucho sería el que os he dicho el 3 en 1 de los Hair Food, el de aloe, porque el de aloe es súper liviano y creo que no aportaría peso a casi ningún pelo entonces me decantaría por ese porque es baratísimo y nos puede servir para más cosas y pasando a los geles pues aquí es que no tengo mucho que decir, no os voy a hacer una recomendación de todos los que tengo porque ya he hecho varios vídeos en el canal en el que os cuento mis favoritos, de hecho os voy a dejar por aquí el vídeo de favoritos 2021 en el que os cuento favoritos de todos los productos, de todos los productos de la rutina, incluso hablamos de aceites y otros tipos de productos que uso para el pelo, creo que está bastante interesante verlo si estáis buscando recomendaciones pero el momento de definición pues eso es el que hace nada más salir de la ducha con el pelo mojado, aplicas el gel, la espuma o lo que tú quieras aplicar en el pelo y pasarías al momento del secado, hay personas que hacen definiciones bastante curradas, cuando aplican el gel dividen el pelo por secciones y lo agarran pues con pincitas y van definiendo sección por sección, utilizan peines pues de este tipo o el clásico Denman con el fin de pues eso, dar un poquito más de forma al pelo, yo para las definiciones soy súper súper vaga porque tengo bastante pelo y al final es como mira yo quiero echar el producto, hacer un poquito así e irme a que se seque y yo creo que si estás empezando te interesan más cualquiera de los pasos anteriores, es decir, cuidar el pelo que esforzarte mucho en la definición, eso ya iría viniendo con el tiempo, yo como defino es poniendo la cabeza boca abajo con un peine tipo como este o como cualquiera que tengáis, simplemente que pueda separar mechones, peino todo el pelo y cuando tengo todo el pelo peinado boca abajo y pues por el propio peine se han separado secciones, cojo el gel, la espuma o el producto que vaya a utilizar en ese día, aplico las pulsaciones que yo crea convenientes, yo no suelo aplicar mucho, por ejemplo si es un gel que el pump tiene bastante cantidad, suelo utilizar una pulsación por cada sección del pelo, pongo el gel en mis manos, lo emulsiono y voy a por cada parte del pelo, hago esto y después hago este movimiento y eso es lo único que hago para definir el pelo, lo hago en todas las secciones del pelo, me aseguro de separar las raíces para que no se queden pegadas, hago mucho muji muji o scrunch que se llama, que es hacer este movimiento para ir marcando la onda y pongo el turbante en la cabeza para que eso vaya secando un poquito, después paso a secar, que ya os dije que lo hago con un secador normal, con un difusor, no es que haya cogido un secador especial para pelo rizado ni nada de eso, con que tenga un difusor para que tú puedas ir poniéndolo de esta manera e ir secando, también suelo secar boca abajo, una vez he puesto el pelo boca abajo voy por cada sección haciendo así, esto sería el difusor y esto es lo que hago, voy moviendo el pelo para un lado, para el otro, para abajo y así el pelo nunca se me queda de una determinada forma, sino que se me queda un poco a lo loco, que es como a mí me gusta y ya estaría, esos serían los pasos más o menos digamos principales de una rutina del método Curly, para que podáis entender un poquito mejor de lo de la definición, como defino yo, os voy a dejar por aquí un vídeo que utilice unos productos de Freshly para el pelo, en el que sale como los utilizo y como seco el pelo, siendo un poco más visual seguro que os aclaráis mejor, pero eso sería todo, espero haberme explicado bien, espero que os sirvan estos pasos que os he explicado y como yo los aplico, espero que si has empezado el método o estás empezándolo o quieres empezarlo, que te animes, que lo disfrutes y que lo adaptes de verdad totalmente a ti, tú puedes escuchar mil opiniones pero lo que te funciona a ti, te funciona a ti, entonces trata tu pelo con cariño, dentro de eso hazle lo que tú quieras y él te sabrá responder y devolver todo lo que le des, si tenéis cualquier duda, cualquiera, os lo digo siempre, podéis dejarla, voy a tratar de ayudaros siempre, también podéis escribirme por Instagram que lo tenéis siempre en la cajita de información o a lo largo del vídeo, lo pongo varias veces y por ahí en privado podemos hablar un poquito más extendidamente de lo que necesitéis y bueno pues por mi parte me voy a callar ya que últimamente me extiendo muchísimo en los vídeos, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, que si no estáis suscritos o suscritas os suscribáis y os quedéis conmigo y que por mi parte no queda nada más que decir, cuidaos mucho 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 y un besazo